qué tal amigos coleccionistas y amantes del arcano los saluda johnny talbot en esta ocasión te traigo una nueva sección en nuestro canal la cual nos sumergiremos en el subgénero catalogado como cine de luchadores un subgénero que ha sido estigmatizado como uno de los más cutres lo cual es totalmente erróneo y te lo demostraré el cine de luchadores es patrimonio cultural y qué mejor manera de iniciar esta nueva serie que con quizás el personaje más icónico de este subgénero como lo fue el legendario enmascarado de plata santo rudo de siete suelas gran turismo y cinco estrellas que a pesar de sus artimañas arriba de los cuadriláteros se convirtió en el héroe de masas catapultándose desde los encordados y los enlonados a las tiras cómicas y posteriormente inmortalizándose en la pantalla de plata con una amplia gama de películas que abarcan más de 50 largometrajes y bueno a continuación te presentaré mis siete filmes favoritos del enmascarado de plata así que hemos inicio este top sin empate sin indulto a dos de tres caídas sin límite de tiempo iniciamos nuestro conteo con un clásico como lo es santo en el tesoro de drácula una película que amalga muy bien lo que viene siendo el horror y la ciencia ficción con un toque de comedia y bueno aldo monti interpreta al legendario conde en punto de vista uno de los mejores dráculas latinoamericanos de la historia esta película tiene una versión alterna la cual es algo polémica ya que por mucho tiempo se creyó que el legendario enmascarado santo había hecho filmes para adultos pero esto no es así en españa en el viejo continente existe el vampiro y el sexo una versión a color de este filme que realmente no debería ser tan polémico ya que lo único controversia al que parece son bovis de vampirezas se quería perdido esa versión del filme por mucho tiempo pero hace aproximadamente como dos años se proyectó una copia que encontraron en la ciudad de méxico ojalá algún día editen esa versión del filme en un rey o dvd sería increíble tener una copia así que santo en el tesoro de drácula clásico que no te puedes perder qué tan mágico es el mundo del séptimo arte que logró hacer lo que ningún promotor de lucha libre pudo y eso fue unir al ángel y al demonio en un épico y legendario equipo santo y blue demon como todos sabemos colaboraron muchas veces dentro del séptimo arte y bueno a continuación quiero presentarte quizás la película más icónica de este dúo santo y blue demon contra los monstruos película clásica de categoría b legendaria e imperdible donde el dúo dinámico de méxico tiene que enfrentarse a los monstruos clásicos de la literatura inglesa o bien para los monstruos de la universal como lo son drácula frankenstein el hombre lobo y la momia sólo faltó el monstruo de la laguna negra y un con el cual quizás los monstruos hubieran derrotado a este dúo legendario en su lugar tenemos a un cíclope el cual es algo torpe pero esa es la historia para otro día así que te recomiendo que cheques santo y blue demon contra los monstruos existen dos versiones de este filme una color y una blanco y negro y algunos dvds con un título alterno cual es santo y blue demon contra los monstruos así que no dudes en revisar este clásico del cine categoría b que también cae en lo subrealista bueno y hablando de las colaboraciones de este dúo no puedo quedarme sin mencionarte un filme el cual deja a un lado su estigma de hacer una simple película de cine de luchadores para convertirse en quizás una de las mejores películas de cine fantástico de la historia del cinema mexicano en el cual aldo monti retorna bajo la capa del vampiro pero en esta ocasión no regresa solo viene acompañado de una legión de licántropos en santo y blue demon contra drácula y el hombre lobo cine categoría b de alta gama sin duda que no puede quedarse fuera del estante de tu colección a un lado de tu corazón ok no pero sin duda te fascinará si eres un amante del cine categoría b fantástica en todo sentido bueno y si realmente quieres empaparte y envolverte en el superrealismo presente en el cine mexicano déjame tomar esta oportunidad para recomendarte el siguiente filme el mundo de los muertos película que enriquece el mitos detrás de la máscara plateada del legendario santo ya que nos narra la leyenda del caballero de plata un antepasado del legendario santo el cual era un paladín de la justicia que hacía el bien sin mirar a quien pero esto no le trajo nada bueno ya que tras derrotar a la bruja más poderosa de la época nombrada damiana este cae bajo su maldad y el influjo de un sortilegio el cual se desata cien años después sobre sus descendientes así que santo tiene que descender al mismísimo Hades para recuperar su alma y de paso la de su amada pero tristemente su vida corre peligro y vende de un hilo muy tenso que está a punto de reventarse ya que es apuñalado por los discípulos del mal directamente en el corazón de hecho podemos ver una intervención quirúrgica al rojo vivo y en directo en este filme podemos ver una operación de corazón abierto en la película pero si aún así nada de esto te llama la atención de este filme esta es la primera vez que podemos ver la legendaria rivalidad de Blue Demon y Santo en la pantalla grande así que no dudes en ver el mundo de los muertos a continuación quiero dejarte con el filme que Rodolfo Guzmán Huerta el hombre debajo de la máscara catalogaba como su película favorita de su amplia filmografía esta es santo contra el doctor muerte la película con más calidad de su amplio catálogo y la mejor producida le tira más hacia el espionaje y hechos policíacos sin embargo es muy entretenida y también queda demostrado que santo no necesitaba de dobles de riesgo para presentar escenas que así lo requerían de hecho en un necesitado de la magia del cine él traía la magia al cine ya que él era un héroe de carne y hueso este hecho también se presenta y le sirvió en sus futuras presentaciones de escapismo las cuales presentó en los últimos días de su vida así que checa este filme créeme que james mon no le llega ni a los talones a este espía enmascarado de la interpol a continuación te dejo con santo en el museo de cera que quizás no sea la película más original en cuanto a su temática ya que nos narra las desvivencias y desaventuras de un científico de nombre carol el cual está algo trastornado y es un coleccionista empedernido así como todos nosotros aquí en el videoclub excepto que su colección no consta de películas bizarras del cine universal para nada su colección es más mórbida consta de seres humanos los cuales tras un proceso algo complicado transforma en figuras de cera lo sé, no es nada que no se haya visto antes pero creo que es una de las películas con mejor producción en la amplia carrera del santo cuenta con la impecable actuación de Claudio Bruc un actor que se ha invertido en un símbolo del cine de culto mexicano que ha participado en otras producciones como Alucarda y Cronos y es muy interesante ver a los actores desenvolverse en este recinto lleno de figuras de cera que representan figuras históricas, reales y ficticias así que sin duda checa Santo en el museo de cera para un viaje subrealista a continuación quiero dejarte con mi filme favorito de Santo en el más caro de plata el cual es el H de Bólica un filme que aprovecha muy bien el hecho de que está elaborado en blanco y negro lo envuelve una atmósfera lújube y terrorífica un juego de sombras impresionante en su fotografía casi tirándole al expresionismo alemán además de que se ambienta muy bien en el mundo luchístico con un enfrentamiento épico entre Santo y el encapotado negro el cual está interpretado por Fernando Voces icono de este subgénero luchador, actor y guionista posteriormente bueno, este filme siempre lo he sentido como una pecuela al mundo de los muertos y es mi favorito en este subgénero del cine de luchadores tienes que verlo para creerlo si es así, házmelo saber en los comentarios de abajo y en el próximo volumen hablaremos de otro personaje icónico Blue Demon, Veloz como Rayo espero que hayas disfrutado este video si es así, coméntame, suscríbete, déjanos tu like y visítanos en nuestra página de Facebook Arkano Video Club Elite donde encontrarás todo lo que quieras saber sobre tus películas favoritas de culto además, no olvides activar la campanita así recibirás todas las notificaciones que sean referentes a este hermoso canal y bueno, si la vida es ruda contigo no olvides aplicarle un buen candado nos vemos la próxima semana no mojes la cama y que no se te suba el muerto начала con confinencia tiene un canero y lo víncia